Ok, en este corte seguimos en Barrio Zulia, esto es el sector... Araguanay, parte alta, calle California. Araguanay, nos van a recibir por acá, en uno de los hogares, que con dignidad, tal vez no con mucho dinero, pero con mucha dignidad, esta gente levantó alguna vez y nos espera, ¿cómo es tu nombre? Arely Juárez. Arely, ¿cómo estás Arely? Cuéntame un poquito de cómo fue eso, qué día te tocó a ti que te llegara a la tierra. Mire, aquí viven dos familias, mi yerna y yo, y gracias a Dios esa noche no se nos ocurrió quedarnos aquí, estábamos visitando una familia y nos quedamos en casa de esa familia y por la mañana cuando regresamos encontramos la sorpresa de que en la tierra se llevó todo. Aquí no hay nada, pura tierra. Gracias a Dios no pudimos salir ilesos. Ustedes estaban visitando ese día. Sí. Como puede ver todo el cerro de acá arriba. Vamos subiendo. Todo el cerro se vino y se reventó la pared. Y aterrizó en tu casa. Sí, ahí perdimos todo. Como se ve allí, entró el cerro de tu casa, completito. Completito. Todo eso. Todo eso que ustedes ven allí en la cámara de la guerrilla. Ahora, ¿cuál sería el llamado que tú haces? Bueno, aquí le hacemos un llamado a todos los entes competentes, ya que hasta la fecha de hoy nadie se ha hecho presente, ni la alcaldía, ni defensa civil. Por ahí llegó uno de defensa civil, hizo un informe, pero en general, de todo el sector que iba a buscar una comisión para desalojarnos y llevarnos a los refugios y hasta ahora todavía estamos esperando. ¿Eso fue hace cuánto? Eso ya hace más o menos como 15 días. 15 días y no ha venido nadie. Nadie ha aparecido por aquí. ¿Y la gobernación de Miranda? Para acá no ha venido nadie, absolutamente nadie. Este sector de acá está totalmente abandonado. No ha venido la alcaldía, no ha venido la gobernación. Bueno, este video va para el presidente. Bueno, señor presidente. Háblale al presidente. Mi llamado es para que, por favor, se ponga la mano en el corazón y no solamente asista a las personas que están en los refugios, porque sabemos que ellos están más necesitados que nosotros, pero que se acuerde también que quedamos personas aquí, en el cerro, en los barrios, que no hemos abandonado sus casas. Que, por favor, se acuerden de nosotros y que nosotros siempre nos acordamos de él. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. Vamos a ver si vamos para allá para el terreno y ya está.